¡Ay! Hogar, dulce hogar. Morro, dulce morro. Agarra las manetas, que para algo son tuyas. Bueno, ¿qué pasa? ¿Que últimamente no comemos espinacas, eh? ¿O es que has dejado de ir al gimnasio? Lucas, lo que ven tus ojos es todo natural. Fruto de mi constitución privilegiada. Yo no he pisado un gimnasio en mi vida. No. Solo cinco días por semana. Anda, ¿por qué no me coges en brazos para cruzar el umbral de la puerta? Pues fíjate que ella estaba pensando más bien en darte con ella en las narices. Anda, dame ese gusto. Venga, venga. Ya, ya, joder, qué pesadito te pones. O sea, que no solo os doy besos, sino que encima jugáis a los recién casados. Ya vas a ver, esto no lo supero yo ni con electroshock. No, 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 quietos, no. Elisa, dame eso inmediatamente. No, ya vas a ver lo que se va a reír Nola cuando lo vea. Eli, trae. No. Eli. No. Ay, Nola, Nola.